Todo va bien en la vida de Jessy López, una exitosa ejecutiva cuya carrera va en ascenso. Ella tiene la combinación perfecta para tener al mundo a sus pies. Es joven, bonita, inteligente, divertida y noble. Para Jessy, solo el cielo es el límite. ¿Y el amor? Bueno, galán no le falta. ¿Y qué galán? El más guapo, el más romántico, el mejor partido, el que cualquier mujer desearía tener. Menos Jessy. ¿Por qué no te das una oportunidad para ser feliz? Alain es un buen partido. Es guapísimo. Y tiene un montón de plata, tiene un carrazo. Sí. Jessy, es perfecto para ti. Más adelante, mucho más adelante, habrá tiempo para el amor y para formar una familia. Pero el destino y unas copas de más cambiarían su vida radicalmente. Positivo. Estás completamente embarazada. ¿Embarazada? Solo pasó una vez y nos cuidamos, ¿ya? Bueno, parece que no fue suficiente. Hola, nena. A tus órdenes. ¡Ah! ¿Qué pasó? ¿Qué fue? Estoy embarazada. ¿Lo que pasó entre tú y yo esta noche generó un hijo mío? Tú eres el padre. ¡No! No soy ni la primera ni la última a la que le pasa esto. Casi toda la humanidad le sucede. Tener un hijo es algo natural. Bello. Ahora, Jessy aprenderá el verdadero valor de la familia y de la vida. Y también del amor. Este verano. Este verano. Una divertida y fresca comedia que nos arrancará más de un suspiro. Con el solo tenerte aquí, no tengo nada que pedir. En esta historia con final feliz. Locura de amor. Muy pronto.